Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, básicamente me dediqué a la docencia de la guitarra eléctrica. Correcto. ¿Y qué alumnos destacados tienes? Bueno, los más conocidos son Charlie Parra, por ejemplo. Ah, correcto. Bally Cáceres, que toca ahora con Gianmarco, Jesús Parra, que toca Contracorriente. Bueno, tenemos un alumno en común que es Justin, que ha ganado un Grammy, que ha trabajado con Bacilos, por ejemplo. Claro, claro. También tenemos... Bueno, la cantidad de años nos hace tener experiencia. Y en los niños, ¿ves una inclinación nata hacia lo que es la guitarra? En la actualidad, el movimiento cultural ha crecido. Sí, está fuerte. Eso sí es lo mismo, ¿no? Y también el promedio del aprendizaje de los alumnos también ha disminuido. Por ejemplo, los chicos que se dedicaban al arte, bueno, tenían alrededor, pues hace más de 20 años, era 13, 14, ahora ha bajado 8, 7, 6. Entonces, sí hay una crecida, no solamente en cantidad, sino también en edad, ¿no? Sí ha crecido bastante. Claro. ¿Y qué tipo de cualidades puede darle el aprendizaje de la guitarra al niño? En la guitarra, básicamente, es los movimientos cortos y pequeños para que pueda hacer la coordinación y básicamente el manejo, como casi toda la mayoría de los teóricos en la música, en el aprendizaje musical mencionan, es que es la conexión entre el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Entonces, eso hace trabajar la parte racional y obviamente la parte emocional, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Lo ultimito, por favor. Bueno, los esperamos a todos en el Centro Cultural Cafáe, en la Avenida Arequipa, 2985 en San Isidro. Bueno, este viernes, no se lo pierdan, es un tránsito muy bonito, de guitarras, a las 8 en punto, Cafáe, San Isidro. Las historias están a la venta en la bolivillería, así que lo esperamos. Claro, va a ser un espectáculo muy interesante, nos van a mostrar diferentes colores, diferentes formatos a la venta. Es muy cultural, ¿no? Es muy cultural. Saludos amigos del YouTube, estamos aquí en la prueba de sonido. Como ustedes han visto, entramos a... Salimos, bueno, de la escuela, de trabajo, y ahí estuvimos en el taxi. Después del taxi, bueno, ahora estamos en... Recién hemos llegado en el auditorio. Es un auditorio súper chévere, pequeñito. Serán como para unas 120 personas, más o menos. Y, este... Bueno, arriba están las luces. Acá arriba, 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 está la... La... La cabina de sonido. Y bueno, dentro de un ratito vamos a hacer la prueba de sonido. Primero vamos a instalar las cosas. He traído un set pequeñito, un box... De 80 watts, y bueno, un rack de efectos que creo que ustedes, la mayoría, lo han visto por el YouTube. Así que vamos a seguir. Y en un momento les enseño más cosas. Y en un momento les enseño más. No, lo que pasa es que esto... O sea, los palaces de arriba son palaces pasivos. Ya. Si fuesen activos, sí podría usar. Lo que pasa es que arriba solamente tiene un ampli, nada más. Si es un solo ampli, no se puede usar. Por favor, para poner en alto mi ampli como la vez pasada. Sí. Ya. Ya. Chévere. Chévere. Bueno, ya estamos instalando las cosas. Vamos a empezar a hacer la prueba de sonido. Pero ya podemos instalar. Así que... Ahí va. Este video es para que los amigos que no tienen experiencia o de repente que quieren saber cómo son los recitales de guitarra. No es un concierto, no es un concierto, básicamente es un recital. Es algo más... Más... Y bueno, la diferencia de un concierto es que generalmente hay más potencia. Bueno, a pesar de que ahorita hay bastante amplificación y todo. Bueno, dentro de un ratito vamos a subir a la cabina para ver cómo es la cabina. Creo que es independiente el audio del video, ¿eh? Porque hay dos carpetas en la primera presentación. Hay una carpeta de pistas y hay una carpeta de videos. Oh, ya. No, entonces hay cuatro videos, ¿ya no? Ya. Esos cuatro videos tienen audio. Kike, ¿tu pista es TV y las demás? Las de mía, sí. Ya. ¿Tu pista cuál es? Allá. Ahí está bien la pista. Ahí está bien la pista, ahí está bien la pista, ahí está bien la pista. Ahí está bien la pista. Buenas noches. y ahora si creo que no sale para comentar si, si te escucho si, solo es para escuchar pasamos al otro ahora vienen las pruebas perdón Kike, ahora pasamos las pistas de Paula por favor dime, disculpa, esto creo que está bien adentro tú, ¿no? yo sí ya, perfecto si, está, está veniendo con el si, te voy a poner un reverb ahí quieres un reverb, ok lo va a generar en los tocos si hay, el reverb es un poquito en los medios, creo, ¿no? play voy a poner un play a ver pero tú quieres sonar, que suene adentro, ¿no? a ver ahí a ver, afuera también me da un poco de reverb, porque la sal es... ahí está con reverb acá, ahí está perdón ese reverb se puede ecualizar chapeé chapeé, Carlitos, que pese, Carlitos se fue, se fue se fue, se fue, se ha bajado esos son los nervios como el monitor lo tiene bien cerca al micrófono no le puedo dar mucha señal claro es obvio entonces obvio lo que estoy haciendo es esta misma señal del micrófono de él lo estoy mandando al subgrupo de acá y esto de acá lo estoy sumando afuera entonces por eso que ha ganado un poco más de... de cuero a ver nivel Va a estar para tu lado, porque tú hablas cuando tocas. ¿Nivel? Sí. Sí, un poquito. Claro. Sí, un poquito. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.